Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el discurso de odio, ¿qué es eso de discurso de odio? Porque parece ser que hoy ya no se puede estar en desacuerdo o tener una opinión contraria a algo que uno ve que no está bien, porque es tildado de que está generando odio, agresividad, cuando uno no está de acuerdo con algo. Dice aquí, de acuerdo con Wikipedia, el discurso de odio es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un dogma cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad de un grupo de individuos. Dicho discurso es propagado con intención maligna para incitar al interlocutor o lector a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de un grupo, por general, históricamente discriminado. Bueno, entonces, atendiendo a esta noción de discurso de odio, ¿es discurso de odio cuando uno, por ejemplo, no está a favor del aborto? Es decir, ¿estoy generando odio hacia las mujeres que abortan? ¿Estoy? ¿Tiene una intención maligna por no estar de acuerdo con esa acción que prácticamente es muerte? Pues en eso estamos. Existe discurso de odio, pero para las cosas que son negativas, de hecho, que son negativas y que uno va en contra de eso que es negativo, entonces uno está fomentando el odio. Si hablamos que no estoy de acuerdo con la ideología de género por las razones de orden biológico, de orden antropológico, de orden científico, de orden cultural, de orden histórico, de orden de una perspectiva, del orden natural, del sentido común y de la razón, no estoy de acuerdo y expongo el por qué no estoy de acuerdo, pues para algunos estoy generando odio porque no estoy de acuerdo con eso. En eso es que estamos hoy. Si no estoy de acuerdo con todos estos lobbies que fomentan las relaciones entre personas del mismo sexo, si no estoy de acuerdo con esos lobbies, con estas agendas, entonces estoy generando odio simplemente porque expongo de una manera, de una perspectiva de orden natural, de una perspectiva de orden antropológico, de una perspectiva de orden biológico, científico y del sentido común, expongo las razones por las cuales no estoy de acuerdo con esas preferencias, entonces estoy generando odio. Así estamos. Y en la Iglesia también estamos así. Es decir, si uno no está de acuerdo con lo que están diciendo algunos obispos, especialmente allá en Alemania, respecto a la intercomunión, respecto a la ordenación de mujeres, respecto a aquel matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuanto al cambio del catecismo de la Iglesia Católica, porque si cambiamos el catecismo puede entrar toda esa basura que están diciendo. Entonces estoy generando odio o estamos generando odio. Es la manera de apretar, de no dejar expresar, de limitar las libertades individuales de la libertad de expresión. Entonces, lo están logrando. Mientras estos grupos que favorecen ideología de género, favorecen el aborto, favorecen el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la misma Iglesia, que favorecen todo esto que acabo de decir, ordenación de mujeres, el cambio del catecismo de la Iglesia, etc. Prácticamente, el cambio de la doctrina de la Iglesia, ellos lanzan su posición para acá, entonces ellos sí no están generando odio. No están generando odio. No generan odio cuando alguien pasa con una pancarta frente a un abortuario, y con un letreo que diga sí a la vida, pero llaman a la policía, lo meten en la cárcel, ellos no están generando odio, no, ellos están cumpliendo la ley. Pero, ¿qué está haciendo ese hombre con una pancarta diciendo sí a la vida? Está yendo en contra de los derechos reproductivos de la mujer, está yendo en contra de los derechos de la mujer que tiene con su cuerpo, está yendo en contra de la ley, porque en contra de los derechos, usted es un hombre que genera odio. Fíjate que no estoy de acuerdo con la relación entre personas del mismo sexo, parece que es una cuestión de orden antinatural, no existe complementariedad entre esas personas, se cierran a la vida, y creo que desde todo punto de vista, pues no creo que sea conveniente para la sociedad y para la familia. generador de odio, homófobo, enciérrenlo a las mazmorras. De allá para acá no hay odio, pero de acá para allá sí, y no importando los argumentos que uno presenta. Entonces, simplemente es centrarse un poco dentro de la realidad del sentido común y observar las cosas. Nos van a callar. Eso es un hecho. Y ya empezaron. Empiezan con estas cuestiones del hate speech, con el discurso de odio. Empiezan así. Y después van a sacar otra ley. Y se van a meter a nuestros templos para ver que lo que predica el cura. Eso va a ser así. Va a ser así. Va a haber persecución. Eso está ya dicho. Entonces, claro, hablar de esta manera, dentro de un contexto católico, pues es también generar alarmas, generar preocupación. Padre, no diga esas cosas. Yo creo que va bien usted de invitar a la gente a la oración, de invitar a la gente a que lea más la Biblia, a que haga más el rosario, a que esté más en familia. Sí, todo eso lo he venido haciendo aquí en la parroquia, en el trabajo y a lo largo de mis videos, y toda mi acción pastoral. Pero creo que como saberdote también uno tiene que alertar, así como el Señor lo alertaba a uno. ¿Qué tal que el Señor o alguien de los apóstoles hubieran dicho al Señor cuando el Señor dijo, mire que los mando como ovejas en medio de lobos? ¿Qué tal que alguien le hubiera dicho, Señor, por favor, pero no nos alarme de esa manera? ¿Cómo es que nos dices que nos mandas como ovejas en medio de lobos, por favor, porque no nos alientas y nos animas a que mantengamos siempre firme la esperanza? ¿Pero cómo es que nos ponen de esa manera? O que alguien le dijera al Señor, pero Señor, ¿por qué nos dices eso cuando...? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es que Señor, es que Tú nos asustas porque nos dices que estemos siempre velando y estemos despiertos porque vienes tú o vienes ladrón por la noche. ¿Cómo así? No nos espantes. No, una de las labores que tiene y que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que hacer es invitar a la reflexión e invitar a estar despiertos. ¿En eso consiste estar despiertos? Estar despiertos es mirar a ver cómo es que las leyes nos están apretando y qué es lo que la Iglesia también nos está enseñando porque hoy el demonio está metido en todas partes. Y así nos digan que no creen mucho en el demonio y que el demonio no existe y cosas de esas. No, si uno lo ve, porque es que viendo no quieren ver y escuchando no quieren entender. Eso está ahí escrito. Más claro no puede ser. Y así empiezan. Así a coartarnos y a cercernarnos nuestra doctrina, nuestro libre pensamiento, las advertencias. Y uno tiene que denunciar este tipo de cosas. Tenemos que denunciar este tipo de cosas y advertir a la gente, al católico o serio, que sea responsable con su fe, que ya no se puede decir nada porque ya uno está generando odio. Imagínense que leyendo algún comentario por allí, no mío, sino de un sacerdote católico muy bueno, pues, escribió algo, dijo algo en su video y una señora le dijo que era increíble que un sacerdote generara de esa manera el odio cuando ese sacerdote estaba favoreciendo el derecho a la vida, y esta señora le dijo no puede ser que un sacerdote sea tan generador de odio. En esa estamos. Y supuestamente era católica, era una pro-choice. En eso estamos. Es una cosa horrible, pero hay que decir esto a la gente y lo dudo con mucha caridad, con mucho respeto, pero no tenemos que ser ingenios ni tontos. Nos van a cerrar la boca. Inventándose toda suerte de patrañas y de mentiras para callarnos. Entonces, simplemente es una advertencia para que usted no se calle, para que mientras puede hablar, pues, hable. No para generar odio. ¿Por qué no nos genera odio? Uno lo que quiere es fomentar son los valores cristianos, los valores que dejó nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, y que eso no se puede vender, eso no se puede negociar. Eso no se puede negociar. Nos van a silenciar. Dialogando con el Padre Raúl Sáenz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!